de lucha libre entre nosotros muy buenas noches esta primera función comenzando 2022 a tambor batiente y una asignatura que teníamos muy pendiente es una entrevista con sombra de dragón sombra de dragón muy buenas noches y no te habíamos dado la bienvenida de nuestra parte a este gran grupo como lo es ulpem bienvenido cómo te has sentido primero que nada en esta gran organización que pues lleva años y años en toluca y también has andado también apoyando la causa en citacuero claro que sí mira antemano muchas gracias por la invitación y recordándole a todos que se cuide no y principalmente este que estén muy bien iniciando este nuevo ciclo con mucha salud que es lo principal ahorita no no importa todo lo demás y como comentas estamos apoyando al grupo ulpem y lógicamente lo que es a la lucha libre toluqueña sale precisamente estamos aquí con el grupo ulpem y básicamente me siento muy contento de trabajar nuevamente con ellos y bueno nos han abierto las puertas y claramente nos estamos brindando en el ring básicamente al público si la verdad es que te hemos visto tanto como de rudo como de técnico has brillado no en el ring del gimnasio en citacuero en donde te plantes creo que has dejado un gran sabor de boca la gente ya te empieza a reconocer te empieza a querer o los que le van a los técnicos te empiezan a odiar mira yo soy un luchador completo no puedo dominar tanto sea como técnico como rudo si no importa el bando que estamos militando pero siempre dando el mil por ciento en el ring así es te vimos el día de hoy aparecer con un campeonato cuéntanos de él y contra quién te gustaría exponerlo para quién tienes pues esa espinita contra quién te gustaría exponerlo más que nada mira pues más que nada yo estoy abierto ahora sí que a quien se quiere enfrentar conmigo yo sí soy un luchador exigente soy luchador completo tanto puedo dominar lo rudo como lo técnico entonces el que esté en el paso pues adelante yo no tengo ninguna cuestión así es pues te seguiríamos viendo aquí estoy seguro porque la gente como decimos ya te empieza a reconocer te empieza a aplaudir te empiezan a buchear pero creo que el sabor de boca del luchador no importa son mentadas y son aplausos se va con un gran sabor de boca no así es mira a mí me gusta brindarme en el público sale subir al ring y dar el mil por ciento si es posible sale no importa seando rudo o técnico nosotros damos el mil por ciento así es y pues en cuanto a cuestiones de rivalidades contra quién te gustaría o en quién estás fijando esa mira del dragón mira en el grupo el queen hay muchas estrellas puedo hablarte infinidad de todos ellos son muy buenos sale pero el que tengo así 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 como que en mira de enfrentarme un mano a mano es con dogman así es pues ahí está el reto con dogman que se le van acumulando los rivales no mira hay en esta lucha libre es celosa pero hay buenos contrincantes pero ahorita el que le tengo la mira es a dogman pues ahí está también el reto para dogman que el día de hoy pues acaba de caer de ese cetro que ostentaba pues ojalá y se dé porque estoy seguro que va a ser una lucha de poder a poder así es mira yo me puedo enfrentar con cualquiera pero ahorita tengo la mira a dogman así es pues amigos de lucha libre entre nosotros ya lo escucharon el buen sombra de dragón feliz año feliz igualmente 2022 y vamos con todo no este 2022 así es venimos con todos venimos con toda la garra y esperen más aquí en mi grupo ulpen así es amigos continuamos